Papas de mi piel que se llenan de sudor Rasgo entre la tierra las huellas y tu olor Voy por la vida cambiando mi lenta soledad Quiero patear los deseos cuando todo salga mal De noche cuando me acuesto a Dios le pido olvidarte Ya al amanecer despierto y llamo del universo No sé cómo fui queriendo ni cómo te fui adorando Ya mi sangre vuelve loca cuando yo te estoy mirando Qué influencias tienen tus labios que cuando me besas tiemblo Ya al amanecer despierto y llamo del universo Yo soy fotógrafa y llevo como 20 años o 20 y tantos trabajando en La Merced Y algo que disfruto mucho para hacer fotografía es platicar con la gente Pasar mucho tiempo con la gente Y creo que esa es la parte que más disfruto de la fotografía Más que la foto en momentos Y no es todo lo que se hace también para llegar a la fotografía Entonces hay algo que siempre son los temas que siempre me han interesado Que es la mujer mayor de la sexualidad Y esta cosa de cómo se repite la violencia Este ciclo y vuelves a regresar a la violencia Y cómo se rompen esos ciclos Y cómo se ama a partir de un mundo violento Bueno, y donde el dinero es una de las vías de la conexión en la sexualidad Mi vida no tiene remedio Perdida ya estoy En este medio maldito De la amargura y dolor Amor te acabaré Que no es sincero Amor te acabaré Que se paga con dinero Este, pues yo tenía mi niño Y entonces me dijeron No, ni madres Esa canción no Queremos Esta de Cabaret Yo quería que cantaran una canción ¿No? De Los Ángeles Azules Porque para mí ellas son como unas niñas Juegan en travesuras O sea, todo el tiempo Me la Entonces Este ¿Cómo se llama la canción de Los Ángeles Azules? Esta de Diecisiete años Ah, sí, sí Vamos a empezarnos a tratar Y si llegamos a A comprendernos Nos juntamos ¿Por qué no? No importa la edad Dije, ah, guau ¿Y cómo le queda? Pues yo digo que tenía como unos cuarenta y cinco años Pues se veía chavo ¿Y cómo estuvo en el cuarto? Muy, muy, muy cariñoso Muy así Pero como no me gusta que me besoquen Yo le dije No mamás, no me beses mi boca Porque no me gusta que me besen la boca Me salen roñas Le digo, me salen roñas Dice, roñas Y bueno, me salen granos Dice, ay, fíjese Hasta fina es Porque es usted delicada De esas mujeres me gusta No que Hay mujeres que se dejan hacer todo Dice, y usted es algo especial Por eso a lo mejor me gusta Y quedó de que me iba a hablar por teléfono Bueno, ese día Ella me habló y me dijo que Quería hacerle una brujería A uno de sus clientes Para que la quisiera Entonces nos fuimos a un hotel en La Merced Y nos quedamos a dormir ahí juntas Porque tenía que ser a las doce de la noche Y ya sabes, toda esta cosa de brujería Entonces pues nos quedamos a dormir Así estaba ella O sea, así estaba Y me estaba platicando Y me parecía tan sexy ¿No? Nos acostamos Nos damos amor Por un momento De pues el rato que estamos Pero ya terminando Ya él llega y se va Y quedo sola Y ya quedé sola Y adiós Adiós amor mío Porque pues fue por un rato Ya ¿Ya qué hago? Me quedo sola Y más que estar recordando Los ratos felices Que cuando menos me acuesto con uno Pues me quedo Me quedo invertida De saber las palabras de uno Y me quedo otra vuelta Recordando las palabras de otro Si agarro dos, tres clientes Pues uno me dice una cosa Otro me dice otra cosa Otro me dice otra cosa Pues con quién Con quién vivo Con ninguno de ellos Porque es un amor a la barrera Nada más Es un rato Amor platónico Amor Amor de un rato pues La verdad no No existen esos amores Yo estoy acostumbrada A construir en fotografía Entonces en la fotografía Pues este Puedes meter muchos personajes No es tan complejo Como ya vi Que la complejidad Que después fue armar Tantos personajes ¿No? Porque no De lo que a mí me importaba hablar Podía hablar de ciertas cosas Con unas Pero con otras no Aunque todos lo han vivido Por el momento en la vida En la que estaban Tantos personajes Y Yone estaba como un lugar en un momento sola, tranquila, caminando y buscando, estaba esta pileta. Y ella, feliz, dijo, me voy a bailar. Y se tiró en la pileta y pensé que era un silencio como muy necesario. Quería que fuera un momento como emotivo. O sea, estaba buscando ese lugar, lo encontramos en el momento. Y pues me encantó esta cosa de cómo se tallaba, como quitándose esa culpa, ¿no? Ya. ¿Marco? Este tipo de baile se lo dedico a los clientes cuando nos pagan un programa, es decir, en privado. Pero en este momento yo se lo dedico a mi pareja con todo el corazón y en el alma. ¡Gracias! 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 ¿Y cómo está la familia? ¡Bien! ¿La hija? ¿Cómo se encuentra? Pues ahí, ahí pasándola. ¿De su salud, cómo se encuentra ella? Pues algo delicadona, pero ahí va. ¿Ah, sí? ¡Sí! No, pues, dile que le eche ganas, que usted todavía tiene mucho por delante, mucho que hacer, mucho que ver. Así es. Qué bonita sonrisa tienes. Ay, gracias, gracias. No me había dado cuenta, pero sí. ¿No? Muy sexy ahora. Ay, gracias. Muy sexy. Gracias. Muy, muy, una rubia de espampanante, dice. Ay, ese me está haciendo reír mucho, ¿eh? Y, bueno, yo quería que como que con ponerle sonido y también dejar como hay muchas tomas de ellos comiendo, como dejar que ellos, y entonces una de las tomas donde ellos están caminando por la espalda, pues, era que ya habíamos pasado un rato juntos. O sea, desayunaron, desayunaron, pasearon. Bueno, pues, en ese momento, pues, yo andaba de atrás, él traenía el micrófono, y, pues, le salió una parte que para mí era importante, esta cosa de, de como los celos velados, ¿no? Entre que sí. Y ahí siento como que fue como muy espontáneo. Luego ya con la declaración, pues, él, él, yo no pensé que se le iba a declarar, pero, pues, también él era el momento de enseñarle a Leti, pues, te quiero, mira, ¿no? O sea, ¿qué experiencias tuviste con ellos? O sea... Pues, ninguna, porque nada más a lo... a lo que venían cada ocho días. Ah, ya. Pero, realmente, o sea, este... a lo que quiero... Buenos días, don Arturo. Buenos días, doña Leti. Leti, me encariñé contigo por la simple y sencilla razón de que realmente... O sea, creo que tú y yo estamos dañados en ese sentido, en el sentido del amor, en el sentido de la comprensión, en el sentido de la desigualdad, porque mucha gente, de verdad, te puedo decir que mucha gente se siente mucho, muy superior a mí y a mucha gente, ¿sí? Por eso ahora yo te doy gracias, que por tu forma de ser, por tu forma de ser, o sea, es algo muy precioso para ti. Gracias. Sí. Y así es por eso que me enamoré de ti. Y espero, espero yo no defraudarte. Ojalá. ¿No? Ojalá. Gente que ha vivido tan en la sombra, que no puedes decir lo que piensas, o no puedes decir quién eres, que de repente es como una necesidad muy fuerte, también, que eso me parece tan bonito, ¿no? Y siempre hay como... adentro de esto también hay como una violencia, que es tan cotidiana, pero es mezclado con el amor. Entonces es como tan complejo. Entonces también era como, pues, poner la cámara y que hablaran y que pasaran cosas, ¿no? Pero eso de que el cliente y que esto, y ¡ay, qué amoroso y que qué bonito! Para mí no existe porque todas son una... es una farsa, es un ambiente tan hostil y tan duro, porque los clientes han matado a mis compañeras, he visto cómo sufren con ellos. Y son... para mí un cliente es un loco psicópata que desea satisfacer sus bajas cualidades, sus bajos instintos. Porque también algo que pasa en la prostitución es como está tan juzgado y condenado, tú tienes que tener tu discurso, ¿no? Y aparentemente, ¿qué tienes que decir para ser aceptado? Entonces si tú vas, las entrevistas, siempre te van a sacar el mismo, ¿no? Es muy difícil sacarlas de ahí. Entonces como que también sentí como que necesitaba como factores, como que detonara. Era en las once y media cuando mi hijo nació, como a eso de las doce y cuarto de la noche, doce y media. Él estaba viendo un partido de fútbol, entró y se dejó ir sobre de mí como, hijo, oye, como si fuera una bestia, se dejó ir encima de mí y me violó acabando de cenar a mi hijo, acabando de parir a mi hijo. Me golpeó y su mamá nada más que le gritaba, ya déjala, ya déjala, ya cálmate, cálmate, ya déjala. Pero, híjole, fue bien difícil para mí, ¿eh? Todas las veces que lo hizo fue muy difícil, pero en ese momento yo creo que fue la más fea de mi vida porque fue algo muy, muy feo para mí. Que acabando de parir un hijo, él llegara y se aventara sobre de mí como una vez, sí. Ahí noté que esta chavita le estaba moviendo cosas a ella de haber sido mamá, de a ella fuerte. Entonces también fue como explorar más esta chavita todo lo que le estaba detonando. Entonces como que fue como también detonar que pasaran cosas de realidad. ¡Lupe! ¡Lupe! ¿No sabes dónde fue? En la tienda de enfrente. En la tienda de enfrente. ¡Ay, y acá vienen! ¡Sí, acá vienen! ¡Ya vámonos! No, los estoy esperando. Pues sí, se me hizo tarde. ¿Y aquí te van a llevar? Sí, vámonos. Sí, vámonos para que te vean. ¿Se escucha? Parejito, continuo. Muy bien. ¿Qué querías? Niño o niña. Pues, ay, por mí, será que tengo preferencia por las niñas. A mí me hubiera gustado que fuera niña, pero lo que sé es bueno. Se te hizo. Es un niño. ¡Ay, qué bueno! Mira, aquí está. Porque Carmen es una persona como muy solidaria. Carmen tiene una cosa del barrio que es muy compleja, pero es siempre, pues hay una cosa de barrio muy fuerte. Gracias. Mira, así que yo como cada año te festejo y hago comida para las mujeres. Y, pues, tú sabes que me gusta mucho compartir con ellas y que, pues, también te pido que las pides mucho, que no sean agredidas. Y, pues, eso es lo que quiero pedirte, virgencita. Cuando yo era chamaco, ahí donde vivíamos nosotros, vivían, este, puras mujeres que trabajaban en el centro nocturno y todo eso. Entonces, este, pues, nosotros veíamos todo este tipo de cosas. Él, pues, él, pues, él siempre ha vivido las mujeres, porque así aprendió. Su mamá era prostituta, siempre tuvo parejas y se enamoró de Carmen, yo creo que profundamente. Y, bueno, y él siempre repitió que él quería, le hubiera gustado ser cantante, ¿no? Para él eso era lo máximo. Entonces, bueno, ahí sí fue totalmente una provocación, ¿no? Si le montamos todo y fue una sorpresa para Carmen y para moverla, que luego también como que se sacaba de onda conmigo de que le estuviera haciendo esas cosas. Pero, pues, también creo que, pues, es parte del juego, porque era un juego de, bueno, vamos a entrarle, que se muevan, cosa. Si mi naturaleza es ser infiel, pues, no puedo estar con una mujer, ¿no? Porque, pues, cuando dañas a una persona que tú amas, pues, te queda ese remordimiento, ¿no? Esa cosa de decir, bueno, pero, ¿por qué, no? Siendo que usted ya te dio todo y, pues, tú la traicionaste, ¿no? No pude reprimir mis impulsos o mi sangre, no sé, me traicionó. Y, pues, por eso caí, pero, ¿qué se puede hacer? Para mí eso es como muy mexicano y la Mercedes así. O sea, la Mercedes todo el tiempo es un sentido del humor que si te pones a, pues, es muy duro, ¿no? Entonces, este, pero también es el sentido del humor de nosotros los mexicanos que nos salva y podemos seguir adelante. Entonces, era algo que yo no quería que se perdiera y para mí era muy importante. Porque también siento que de ahí sale como mucha fortaleza y también tiene que ver con esto que te decía del cuarto, de que yo también quería salir en el documental porque también nos estamos riendo. Estaba en un hotel y de repente nos quedamos dormidos. Y, este, entonces me despierto, me dan ganas de ir al baño y según yo voy para el baño y abro la puerta del pasillo y me salgo al pasillo desnuda. Y ya que me grité, ¡ay, ¿a dónde vas? ¿a dónde vas? Vengo al baño y dice, pero ahí es para la calle. Y ahí voy yo para la calle desnuda sin nada. Entonces, híjole, no se me puede olvidar y a cada rato me acuerdo y me da risa y digo, ¡híjole, qué bárbara, ¿no? ¿Te imaginas si me salgo a la calle? Me apedrean. Y, entonces, caminando en la Merced, me encontré a Esther. Esther es una persona que conozco desde hace muchos años. Me dijo, yo ando, ya no me gustan las mujeres, ahora me gustan los hombres. Y estoy saliendo con un hombre que tú conoces y que has fotografiado, que me pareció rarísimo. Porque dije, ¿en qué momento yo he fotografiado en mi libro? Y era ángeles, ¿no? Y, entonces, como que a mí esa pareja me fascina. O sea, tengo como una fascinación por ellas, ¿no? Ha llevado un filetón. ¿Y qué buscas, mi amor? ¿Un amante, una pareja? No, lo que busco es... ¿Un placer aventurero? No, 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 no. A mí me gustan las muchachas. Ah, ¿te gustan las joyitas? Lógico. ¿Y todavía siente así el gusto y el placer de seguir con las mujeres a su edad? Yo siento muy... Para mí la vida es el sexo, pero sí comer, vivir. Y lo que el cuerpo pida, hay que dárselo. Nada, porque ya estoy viejita y que... Por ahí se empieza una pachurra. Y Esther, cuando se está bañando, sí era como puesta en escena, ¿no? Vamos a jugarlo. Ah, ¿tienes algo? Pues vamos a hacerlo, a ver qué sale. Pues yo también tenía a las cosas que quería llegar. Y era esta como intimidad y este como juego que es muy divertido y tenemos... Tienen como mucho sentido el humor, ¿no? Pero no lo llegaba a... No lo lograba, ¿no? Entonces les pregunté, oye, ¿con qué? No se relajan, a lo mejor yo tampoco. ¿Qué pasa? No estamos llegando. Entonces me di cuenta que el sonidista era hombre. Entonces me dijeron, no, pues mejor vente como tú eres. Vente con nosotras y tú vas a hacer sonido. Entonces, pues me fui y esa escena es la que te digo que mucho tiene que ver como yo fotografío. O sea, en realidad es como yo fotografío. Por eso son nuestros problemas también. ¿Qué fue? Algunas veces le compré tu droga, gente. ¿Qué fue? Venga, no, puto. ¿Qué dices? ¿Qué? Algunas veces le compré su droga. Ayer me pegó, se robó mi dinero y después terminamos cogiendo. Y todo fue un grupo. Bueno, estaba bancada. Y ya el billete terminó ahí. Le hice un servicio para que me devolvieran los billetes. Como ves. Pero lo disfruté mucho sexualmente. Me excité mucho después de la pisa. Y entonces sí llega esa intimidad. Entonces sí salió este que era como el juego. Donde yo también participo, también me río, también gozo. Por eso salí en el espejo. Entonces como que sí, de repente entre la puesta de escena y qué tanto si era real o no. O cómo llevarlas a la realidad, me costó. Y pues la edición es... Y pues la edición es... Pues decir, mira, esto es lo que yo veo de tu relación. Entonces ese momento es tan complejo, ¿no? Como que tienes que tener como mucho cuidado. O sea, no es que quiero hacer una denuncia de ella, sino también es como acercarnos un poco a ellas y a lo que es ser una mujer que vive de su sexualidad y de ser mayor. Y si es un documental donde decidí que salen caras, son ellas. Ángeles y yo, pues tenemos que escondernos ante la sociedad. Aunque nadie sabe la manera en que nosotros nos queremos. Nos encontramos dos seres solitarios y cuando estamos solos, nos amamos intensamente. Desde donde somos, desde quienes somos. Y es una de las cosas muy fuertes que me ha pasado en la vida, ¿no? Pero pues eso es lo maravilloso del documental, ¿no? Que lo que uno cree que uno es su tabú y que crees que al otro no es verdad. O sea, ¿sabes? Esta cosa como confrontarte de los dos lados, para mí eso es hacer documental. Al confrontarte a ti mismo y con el que estás trabajando, ¿no? Pues sí me parece que es como un diálogo y los verdaderos diálogos son los que hay un poco como... También hay una provocación de los dos lados, donde también el que está atrás de la cámara, pues está implicado y también estás dispuesto a que se te muevan las cosas, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!